Este año, aquí en las sesiones, ya nomás nos quedan las jornadas que son en noviembre y ya iniciaríamos hasta el próximo año. Entonces esta es la última, entonces vamos a tratar y vamos a cerrar con broche de oro. Ok, me da mucho gusto presentarles a Luis López Montoya, él pues fue alumno mío, también, pero ha tenido muchísimo éxito en cuanto a querer sobresalir, querer hacer más con la fisioterapia. Siempre se le dio por luchar mucho, por encontrar todas las evidencias que pueden ser científicas. Lo que no hacíamos, no nos creía y se reía, pero por ahí a veces lo convencía y a veces no lo convencía porque siempre quería una evidencia científica. Qué bueno, ¿no? Es importante. El creador de un libro de Nicadema, él lo elaboró, lo hizo e incluso fue como base de su examen profesional. Entonces, pues ahorita es el director del FI, que es fisioterapia integral, tiene una revista también de fisioterapia integral, es director, el presidente de la AMLI, que es una asociación de Nicadema. Y, pues, es egresado de la UDM, también tiene todas tus certificaciones y diplomados de terapia limpática por la UDG, pero creo que no hace falta así en decir grandes cosas de él, es una persona que, créanme, que tiene mucho conocimiento, siempre ha luchado por hacer y luchar por lo científico. Entonces, vale la pena escucharlo y ver qué el director de ofrecer en esta ocasión. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias. Primero, pues, quiero agradecer al Prof. Girón, a la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco y, pues, a cada uno de los presentes aquí, porque realmente sé el esfuerzo que es venir a esta hora y después de una jornada de estudio laboral. Y, pues, es un esfuerzo que en algún momento de nuestras carreras se ve remunerado, a veces no en lo económico, pero sí en la satisfacción personal de estar haciendo algo por lo que nos apasiona. Y, pues, bueno, voy a comenzar a platicarles un poquito del tratamiento del infedema a través de un caso clínico. El objetivo de esto es que conozcan más sobre el infedema y sobre el sistema linfático. Me gustaría comenzar preguntando quién sabe, a ciencia cierta, qué es el infedema. ¿Pueden levantar su mano? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. ¿Sistema linfático? ¿Alguien sabe algo, lo que sea, del sistema linfático? ¿Alguien? ¿Alguien? Es como el sistema que ayuda, como puede sacar la vea, ¿no? De desecho del cuerpo. Exacto. Así es. Pues, así como nos quedamos muchas veces con la duda, es impresionante saber cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, en la carrera de medicina, solamente dedican una hora de los cuatro años al estudio del sistema linfático. Y de esa hora, 15 minutos a lo que tiene que ver con el tratamiento del infedema, en Estados Unidos, en la carrera de medicina. Entonces, imagínense lo que podría ser acá en México, ¿no? Y, pues, fisioterapia, tenemos que hacer la excepción. Voy a hacer un comentario rápido. El infedema ocurre cuando el sistema linfático es insuficiente para realizar la función que nos acaban de compartir, de modular los desechos que se van acumulando en el espacio intersticial de nuestro organismo. Como sabemos, a nivel de la microcirculación, tenemos el capilar arterial, el capilar venoso, el espacio intersticial y las células, el tejido celular. Tenemos ese espacio virtual llena de redes colágenas y más compuestos, donde se filtran del sistema circulatorio todos los nutrientes que van a dar funciones metabólicas a la célula. Ahora, el 90% de esos nutrientes y fluidos regresa por sistema venoso, pero el 10% restante, una aproximación, es devuelto al sistema circulatorio por vía del sistema linfático. Es una red de tuberías alterna, paralela al sistema circulatorio, que transporta todos esos componentes que se van quedando en el espacio intersticial hacia los ángulos venosos para modular la carga hidrodinámica de nuestro organismo. Entonces, ya con este semblante, podemos quedar de acuerdo en que si el sistema linfático falla, ese 10% que se va acumulando de compuestos va a ir generando un edema, que después se vuelve rico en proteínas, después causa problemas inflamatorios crónicos y con ello disfunciones importantes en el cuerpo humano. Ya lo veremos ahorita. ¿Qué es lo que provoca el linfedema en general? Bueno, el linfedema es una condición que progresa, no deja de avanzar en la medida en la que el sistema linfático se va volviendo insuficiente cada vez. Una de las principales afectaciones es la baja autoestima porque provoca cambios estéticos en el organismo muy visibles. También a largo plazo existe una inmunodeficiencia en los miembros afectados y vienen infecciones como celulitis, ericipelas y otro tipo de cosas que van provocando que el cambio del tejido se vuelva cada vez mayor, se vuelve fibrótica la piel, el espacio subcutáneo se vuelve fibrótico y eso trae consecuencias no solamente funcionales, sino también vasculares inmunológicas. La ropa suele no quedarle al paciente, no puede utilizar calzado, es tremendo en el caso de miembros inferiores. Y en el caso de miembros superiores, pues tenemos también otro tipo de afectaciones que también son todavía más vistosas porque en miembros inferiores, como sea, muchas personas buscan ocultarlo. La disfunción es proporcional al volumen del miembro que se va incrementando conforme avanza la patología. Ya hablamos de los cambios cutáneos y, bueno, la incomodidad de tener eso. Y en los peores casos puede haber cuestiones cancerígenas en lo relacionado al sistema linfático, linfangiosarcoma, angiosarcoma relacionado con la alteración del tejido. Y el caso clínico del que vamos a hablar es este. Esto es linfedema de miembros inferiores. ¿Habían visto algo así antes? ¿Sí? ¿Cómo le suelen llamar? ¿Elefantiasis? Ah, sí lo conocen. ¿Sabían que eso era linfedema? ¿Sí sabían que la elefantiasis era linfedema? De lo que acabo de comentarles un poquito. Muchos sí sabían. Otros probablemente, pues, elefantiasis y se acabó, ¿no? Esto no solamente da en lugares tropicales, que es donde solemos verlo, en África, en la India, en China, por infecciones parasitarias que destruyen el sistema linfático, sino también que encontramos casos primarios en los que el sistema linfático tiene alteraciones del desarrollo o no ha tenido la posibilidad de desarrollar su función a largo plazo y se presenta en algún momento, o al nacimiento, o en la juventud, o en la adultez. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Interrumpan, ¿eh? Pueden interrumpir en cualquier momento y lo solventamos. El linfedema sí es importante, pero es una condición subestimada. Hay aproximadamente entre 140 y 250 millones de personas en el mundo que sufren linfedema. Eso es más que personas con Parkinson, eso es más que personas con esquizofrenia, eso es más que un montón de enfermedades que todos conocen. Si estamos de acuerdo con eso, pues, es algo a lo que no le estamos poniendo atención, pero el fisioterapeuta juega un papel fundamental e importantísimo para el tratamiento de esta condición. Este es un caso de un linfedema primario bilateral. Se estima también que el 1% de casos, de todos los casos de linfedema, corresponden a linfedemas primarios. El resto puede ser secundario a cirugías de mama, a linfadenectomías, a infecciones y a otras cosas. Bueno, hablemos de nuestro paciente. Este paciente, 25 años, masculino, de 1,59, 81 kilogramos, antecedentes históricos familiares, la hermana, una tía y un primo, por parte de la madre, con linfedema. Entonces habla de que hay algo por ahí de origen familiar, un componente hereditario. Es un linfedema bilateral primario, precoz, le llamamos precoz, porque aparece antes de que la persona cumpla 18 años, en una etapa 3. La etapa 3 es la etapa más avanzada en ambos miembros pélvicos, con 7 años de evolución. 7 años de evolución, 7 años de estar buscando tratamientos y 7 años de no encontrar respuesta. Características del edema, bilateral, asimétrico, con predominancia, inferior a rodillas. El miembro pélvico izquierdo, izquierdo evidentemente con mayor volumen. Recordamos un poquito. Imagínense qué disfunciones pueda tener, ¿no? En tobillos, en rodillas, en cadera y en columna lumbar. ¿Sí? ¿Qué es el contrario de esto que ya había aquí, pero el primario hace? A alteraciones del desarrollo. Se le ha relacionado con alteraciones en los factores de crecimiento endoteliales vasculares. Entonces, por ahí podría ir, pero coexiste con más de 20 condiciones distintas de origen primario. Alteraciones vasculares, en los que puede ser coexistente. Antecedentes patológicos de nuestro paciente. Lesión cerebral por hipoxia al nacimiento. Súmenle, ¿no? Antecedentes de ericipela en ambos miembros pélvicos. Tres cirugías de columna lumbar por hernias discales. Ahí están los niveles marcados. Entre 2003 y 2015 se las realizaron. Entonces, ya podrán irse dando cuenta de la severidad de esta situación para la función del paciente. Características generales. El estado vascular. Este paciente recibió una valoración angiológica por parte de un cirujano vascular, angiólogo, con un ecodopler sin evidencia de enfermedad vascular arterial o venosa en ambos miembros pélvicos o más proximal. El signo de godet. ¿Saben lo que es un godet? En arte. El godet. ¿Dónde ponen las? Han visto unas platitas de cerámica que tienen como unos hoyuelitos. Esos son los godetes. Se llama signo de godet precisamente porque al presionar el edema deja un hoyuelo similar al del godet. De este tipo tenía nuestro paciente en algunas regiones. Y el signo de este mercaposi que es el sujetar un pliegue del segundo dedo del pie. Buscar, hacer un pellizquito para que se junten los pliegues cutáneos. Si no se juntan, pues es un signo patognómico de linfedema. Ahora, hablemos de la piel en este caso. Una piel suave, con buena elasticidad, fibrosis subcutánea incipiente en muslo y pierna. Pero en regiones del antepie y retromaleolares, bilateralmente, ya comienzan cambios tróficos en la piel. Ya es más endurecida, más leñosa, más difícil de desplazar. O sea, no hay dato alguno en ese momento de infección con una tonalidad rosácea y rojiza. Si ustedes ven, ahí se ve más clara la piel, ¿no? Y acá rosita. ¿Se alcanzan a dar los deditos? Esa es la presión que está ejerciendo todo el fluido en contra de la piel. Por eso se ve así. Ahorita más adelante van a ver la diferencia de la tonalidad de la piel conforme evoluciona nuestro paciente. El estado funcional general, son generalidades, marcha antálgica y claudicante inferior a 20 metros. Después de 20 metros el paciente ya no podía caminar más. Se sentía cansado, le causaba dolor en la espalda y pues obviamente esto trae sus consecuencias. Es totalmente dependiente, un paciente totalmente dependiente. Hipomobilidad de ambos tobillos, requiere doble bastón para deambulación, debilidad muscular generalizada en ambos miembros pélvicos. En el izquierdo con mayor incapacidad y un déficit de la función cardiovascular. Obviamente el paciente no sale de su casa. ¿A qué va a salir? No puede moverse. Entonces si no puede moverse, ¿quién lo va a ver? ¿Quién le va a ofrecer tratamiento en algún momento? Siempre dependiente de la familia. Tratamientos previos que ha recibido este paciente. Diuréticos diversos y antiinflamatorios en nuestro video a variadas dosis. Entre 2003 y 2015. Dice, diuréticos están contraindicados en el tratamiento del infedema. Pueden ser coadyuvantes en algunas etapas, pero no es la línea de tratamiento principal, bajo ninguna circunstancia. Había recibido fisioterapia convencional, ya saben, ultrasonido, compresas calientes, movilizaciones articulares. ¿Para qué? Pues no era el momento de ese tipo de intervención. Y consideraron realizar el procedimiento de Charles. ¿Han escuchado de él? Bueno, es una técnica quirúrgica muy agresiva en la que retiran toda la piel del paciente, todo el tejido subcutáneo y vuelven a injertar la piel. Ahorita les voy a mostrar unas fotos. Ah, bueno, y como parte del tratamiento, pues muchísimas fotos, ¿no? La familia refería que cada que iban a un consultorio, fotos, 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 cero tratamiento. Bueno, a eso se enfrentan nuestros pacientes. Esto es una muestra del procedimiento de Charles. Si se fijan, el edema no es pura agua. Eso es lo que da volumen al edema. Son fibras colágenas, es proteína, más agua encapsulada prácticamente. Retiran eso y luego hacen esto. Es muy invasivo. La disfuncionalidad después de esta intervención es tremenda. Hacen hiperkeratosis, hacen un montón de fibrosis, altísimo riesgo de infección. Y, pues, resultados estéticos pobrísimos. ¿Puedes regresar el infedema después de eso? ¿Cómo? ¿Puedes regresar el infedema? Ah, claro, claro. Yo dije la diapositiva. El infedema es incurable. Es incurable. Es reversible. Y cada vez se habla de mayor capacidad de reversibilidad. Pero hasta el momento no existe un procedimiento quirúrgico ni terapéutico ni de ningún tipo. Que haga que el infedema no esté más. O que reduzca el volumen al 100% y lo deje como si nada hubiese ocurrido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el sistema linfático, si es primario, es insuficiente. Y aunque hagan una transposición de ganglios y haya más vasculatura linfática, va a seguir siendo insuficiente. Necesitan ciertos cuidados de por vida para evitar que ese edema vuelva. ¿De acuerdo? Esa es una. Cuando es secundario el infedema, el sistema linfático está dañado, están rotas las tuberías, retiran los ganglios linfáticos y no hay nada que haga que crezcan de nuevo. Hasta el momento. Ahorita se está utilizando como la tendencia o se está buscando que haya tratamientos con factores de crecimiento, células madre, transposición de ganglios, que hagan que florezca la vasculatura linfática en ciertas áreas y compense o reduzca con mayor efectividad el edema. Pero hasta ahora no es curable, pero es irreversible. Y bueno, vamos a ver cuál fue nuestra intervención. Fue un tratamiento intensivo de 20 días, 20 días, 10 días para cada pierna. De lunes a viernes, 3 horas diarias. Por lo general, el linfedema es poco rentable. Invertimos mucho esfuerzo como terapeutas y hay un montón de pacientes que no tienen para pagar. De ahí también que muchas personas no le pongan atención a este tipo de patología, lamentablemente. Bueno, ¿en qué consistió nuestra intervención? En primer lugar, higiene y cuidado de la piel del miembro para evitar infecciones oportunistas que puedan impedirnos llevar a cabo nuestro tratamiento completo. En segundo lugar, terapia linfático manual. Es lo mismo que drenaje linfático manual, pero estamos buscando cambiar el concepto de drenaje linfático manual. Y cambiarlo por el de terapia linfático manual. Que habla más de lo que se hace en lo clínico, es terapéutico lo que hacemos. Que nos va a diferenciar de lo que hacen en espadas o en otros lugares donde no se realiza terapia linfático manual. 60 minutos por cada pierna de esta intervención. Utilizamos también en este caso presoterapia secuencial intermitente a 40 milímetros de mercurio en un gradiente a 20 milímetros de mercurio. Esa es una presión baja, es fisiológica, es un complemento nada más, pero no es el pilar del tratamiento. Vendaje multicapa, indispensable y ejercicio. Al menos ahí en la clínica, en 15 minutos terminábamos el vendaje y en 15 minutos hacíamos ejercicio descongestivo. Ese ejercicio necesita hacerlo de tarea. Si el paciente no se apega al tratamiento, si no coopera, vamos a tener resultados pobres. Eso es también muy importante, educar a la familia sobre qué tipo de tratamiento necesita, qué hábitos debe tener en su casa, tanto él como su familia, para favorecer la mejoría de la condición. 20 sesiones, 20 sesiones así. Ahí vemos algunas imágenes de terapia linfática. Ejercicio descongestivo, si no puede caminar, bueno, pues lo subimos a una bici recumbente. Lo que buscamos con el ejercicio más el vendaje es incrementar la presión intersticial y favorecer el bombeo de retorno, tanto venoso como linfático. La bomba plantar, la bomba de los gemelos, cuádriceps, ayuda a que drene todo el edema. Y pues obviamente circula mejor también a nivel venoso la sangre. Ya después, cuando era capaz de caminar, caminata es lo ideal. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Este es el tipo de vendaje que hacíamos. La verdad, en 15 minutos es rapidísimo. Por lo regular, un vendaje de estos puede tardarse hasta 30 minutos, dependiendo la capacidad de la pericia del terapeuta. Porque si queda mal ese vendaje, hay que quitarlo y hay que volverlo a poner. Decía un terapeuta que es mejor no poner vendaje a poner un mal vendaje. Y es correcto y es cierto. ¿Cuánto tiempo dejamos la compresión? La compresión se queda desde que sale de la clínica y vuelve con la misma compresión. 24-7. Lo hacíamos en la clínica. Al momento de quitarlo, realizábamos los cuidados de la piel. Pero si se lo quitase en su casa, su familia le tiene que ayudar a volvérselo a poner. Porque es pilar del tratamiento. Si fuese el independiente, pues hay muchos pacientes que pueden ellos solos hacerse el vendaje. Ahorita es indispensable el vendaje. A él le habían recomendado, no, pues ponte unas medias de compresión de 30-40 milímetros de mercurio. Pues desde luego que no sirvieron. Desde luego que no sirvieron. Porque no es el tratamiento inicial. El tratamiento inicial es este del que estamos hablando. Una terapia intensiva con todos esos componentes diario. Y ahorita vamos a ver la evolución detallada de nuestro paciente. Esto, ¿cómo lo hicimos? Sacamos la perimetría de las piernas a diferentes puntos anatómicos. Y lo dividimos en dos cilindros. El cilindro del muslo y el cilindro de la pierna. Esta es la suma de los dos volúmenes cilíndricos. Vean, acá está muslo y esta es pierna. Este es el izquierdo. De 14,587 centímetros cúbicos a 7,569. Es prácticamente la mitad. La suma total. Obviamente es más dramática la disminución de donde hay mayor volumen. Y un poco más estable la disminución del muslo. Igual, miembro pélvico derecho de 11,873 centímetros cúbicos a 7,684. No se alcanza a ver muy bien. Pero también. Bien, más del 70%. Ahorita vamos a ver con mayor precisión. Esto es el ejemplo de lo que buscamos en una terapia intensiva para un paciente con linfedema. Disminuir el máximo volumen posible en la menor cantidad de tiempo. Para que él, en su etapa de mantenimiento, literal de mantenimiento, pueda conservar esos resultados a largo plazo. Y sea más independiente incluso de nosotros mismos. No queremos tenerlo ahí. De verdad es estresante tener un paciente de este tipo tanto tiempo. ¿Por qué? Porque se frustra el paciente porque no baja. Se frustra el terapeuta porque no ve resultados. Y la familia está desesperada. Porque lo que quiere es disminuir y ser independiente y salir a la calle sin que se le queden viendo y le digan, pues, ¿qué onda, no? Eso es importante. Vamos a ver acá un detalle. ¿Cuándo terminamos la etapa intensiva? En este caso tuvimos que terminar la etapa intensiva porque se alcanzó el resultado deseado. Aquí vemos la disminución de volumen del izquierdo, la disminución de volumen del derecho y cómo llegan a una simetría casi idéntica. Eso es lo que buscamos, eso es lo que obtuvimos en este caso. Vamos a ver más adelantito cómo le fue. Hay ciertas etapas en las que hay una bajada dramática de volumen, sigue dematizado y continúa ahí, y no baja y no baja, momento de suspender la etapa intensiva. De nada va a servir tenerlo ahí dos, tres meses sin que siga la disminución. Se va a etapa de mantenimiento y se vuelve a realizar otra etapa intensiva con los mismos componentes en otro momento. Dos, tres, seis meses, hay muchas variables involucradas. Ahora el resumen global de la evolución con respecto al miembro pélvico derecho. Volumen general promedio disminuido por sesión, 4.69. Cada sesión bajó 4%, 4%, 4%, 20 sesiones. Volumen general disminuyó un 35.28 respecto al volumen inicial. No sabemos cuál es el volumen, entre comillas, normal de él, porque nunca tuvimos una referencia normal, porque las dos piernas estaban edematizadas. Con respecto al miembro pélvico izquierdo, 6.9% cada sesión de disminución. Y esto suena poquito, pero para los pacientes es muchísimo. Y en total, 48.11% respecto al volumen inicial. Si un centímetro cúbico es un mililitro, imagínense cuánto bajó de peso. No es broma, bajó 10 kilos en un mes. ¿Qué logramos? Independencia de las órtesis asistenciales de la marcha. Ya no necesitaba bastones, porque con el bastón literalmente iba escalando en plano. Mejora sustancial de la calidad de vida y velocidad del movimiento, tanto de piernas como de tronco y pelvis. Incremento de la tolerancia a la actividad física. Pues claro que lo pudimos lograr porque incluía el ejercicio terapéutico, su plan de tratamiento. Incremento de fuerza y movilidad general en miembros pélvicos. Disminución de eventos dolorosos en la región lumbosacra. Y mejor apariencia. Ya le quedaban los tenis, no podía utilizar calzado. E hicimos una encuesta QLQ C30 adaptada. Esta encuesta se le hace a pacientes que atraviesan por un proceso de cáncer de mama. Y se adaptó porque no encontramos otra encuesta disponible para medir la calidad de vida en pacientes con linfedema. ¿Qué evaluó esta encuesta? Independencia de actividades de la vida diaria. Capacidad física. Funciones sistémicas generales. Percepción del estado de la salud. Percepción de la calidad de vida. Esto sí es algo relevante en el caso de este paciente. Son datos muy básicos que nos dicen si al paciente le fue bien o le fue mal. No es nada más lo estético, es integrado. El peor puntaje posible general es 4 de 4. Si el paciente tiene 4, es un paciente con las peores condiciones en todos estos puntos. El mejor puntaje posible general es 1 de 4. En cuanto a la percepción del estado de salud y calidad de vida, es una escala del 1 al 7, donde 1 es pésimo y 7 es excelente. Los resultados. Al inicio del tratamiento, 3.2 de 4. Deteriorada la calidad de vida, ¿no? Percepción del estado de salud y calidad de vida al inicio del tratamiento, 2.5 de 7. Al final son percepciones, no son datos completamente duros, pero pues es lo que el paciente puede decirnos sin un sesgo tan grande. El resultado del puntaje general al final del tratamiento, de 3.2 a 1.53. Y de 2.5 a 6 de 7. Y nosotros utilizamos el Lower Extremity Lymphedema Index. Es una fórmula para calcular la severidad del linfedema. Usualmente se utiliza, bueno, mido la pierna derecha, que es la buena, y la izquierda, saco el comparativo, ¿no? Entre la extremidad sana y la extremidad afectada. Pero cuando son las dos, ¿qué hacemos? Pues la referencia. Esta es una muy buena herramienta que utilizan cirujanos vasculares y microvasculares para medir la evolución del tratamiento, para medir la efectividad del mismo. Etapa, no necesariamente es la etapa 0, etapa 1, 2, 3 del linfedema convencional. La etapa clínica no habla de la etapa clínica, habla de la severidad. 1, 2, 3 y 4. Un índice igual o menor a 250. Es etapa 1. 250 a 302. 300 a 353. Y 4, igual o mayor a 350. Aquí está un código de colores. Miembro pélvico izquierdo, la etapa más alta. 350, exactos. Después del tratamiento, a 219. A etapa 1. Miembro pélvico derecho, 288. No tan severo es etapa 2, pero bajo a 221. Inferior a lo necesitado para el grado 1. Esa es una muy buena evolución. Otra cosa para platicarles un poco. Esta tabla considera el índice de masa corporal en la fórmula. Así si el paciente baja de peso en el trayecto de su tratamiento, es proporcional a esa bajada de peso. No, si hubiese bajado 5 kilos de masa grasa, pues no afecta. Si bajó 10 de edema, pues no afecta. Porque es proporcional al peso del paciente en ese momento. Y aquí vamos a lo que quieren ver todos. El antes y después. Ahí está. ¿Ven la tonalidad? Ya no es rosa. Ya no es rosa. Esto es pura piel. Es un colgajo de piel muy grande. Por gravedad se va a quedar ahí. ¿Se fijan aquí ese punto blanco por la presión? Totalmente distinto. Al paciente le cambió la vida, literalmente. Y vamos a ver una breve animación. Con el resumen del tratamiento y de la evolución. Hay tratamiento y es reversible el infedema. Obviamente hay pacientes que les toma más, hay pacientes a los que les toma menos. Es en función no solo de la respuesta del paciente, sino también de la experiencia del terapeuta realmente. Es difícil alcanzar estos resultados luego, luego, después de que uno aprendió a llevar a cabo un tratamiento, una intervención. Es normal. Hay una curva de aprendizaje, como en todo. Y tuvimos la fortuna de que no había exceso de fibrosis en la piel. Eso complica y hace más lento el tratamiento. Pero incluso en grados muy fibróticos podemos obtener resultados aceptables. Y pues para el paciente pueden ser resultados muy buenos, aunque para nosotros en lo clínicos en resultados pequeños. Y pues con eso doy por terminado el caso clínico. Ahorita sí ya tuvo las 20 cuestiones y de esa manera es tan poshidrable. Y el paciente no siguiera tener los cuidados y tampoco por eso se puede por el detalle de la comprensión. Sí. ¿Esa es la que... ¿Sí se escucha? Bueno. Se apagó. ¿Sí me escuchan? Sí. Ella pregunta que después del tratamiento ¿qué sigue como cuidados de mantenimiento? Lo ideal en estos casos son unas prendas compresivas que sean tipo pantimedia para que lleguen hasta genitales porque a veces se presenta también edema genital y las tiene que utilizar durante el día y durante la noche el vendaje. Hay varios tipos de prendas compresivas. Hay prendas compresivas de tejido plano y prendas compresivas de tejido circular. En caso de que sean prendas compresivas de tejido plano las puedo utilizar día y noche y casi siempre son custom made hechas a la medida pero son carísimas. Un par de esas han de costar unos 15 mil a 20 mil pesos. Entonces lo más efectivo es que el paciente siga haciendo su vendaje con ayuda de su familia. Bueno. Y los cuidados de la piel pues obviamente continúan de por vida. El ejercicio debe de continuar. Hay que evitar traumatismos hay que evitar exposiciones prolongadas a temperaturas extremas. El vendaje o este prenda es una buena y de no hacerlo puede dramatizarse otra vez. Su sistema es insuficiente. ¿No? Varía muchísimo de paciente a paciente. Como depende de las actividades que tenga la higiene que tenga en cuanto a sus cuidados propiamente de la condición hay pacientes que pueden estar edematizados de una semana a otra no al mismo grado pero sí con una progresión a edematizarse y hay pacientes que pueden durar meses sin que haya edematización porque siguen al pie de la letra sus cuidados. Toma más tiempo nosotros lo que utilizamos son espumas de diferentes densidades para ir destruyendo esa fibrosis y también técnicas manuales dentro de del mismo tratamiento la terapia linfático manual incluye ciertas técnicas que ayudan a favorecer la movilidad cutánea y con ello a la destrucción de fibrosis pero siempre con presión siempre con presión ¿esas desunidas que dices cómo hacen la movilidad por los cambios de presión mientras hay movimiento se ponen debajo del vendaje y obviamente cuando hay movimiento traccionan la piel en diferentes direcciones y eso provoca ruptura de fibras colágenas subcutáneas que después son evacuadas vía linfática ¿cuál era? era sobre mastectomía sobre el manejo ¿no? el porcentaje es muy alto es muy alto la radioterapia y la mastectomía lesionan sí o sí al sistema linfático en una mastectomía quitan ganglios y amarran vasos linfáticos eso ya deteriora la la función linfática hay algunos mecanismos compensatorios que hacen que algunos pacientes no lo presenten en su vida pero conforme va pasando el tiempo lo llegan a presentar se habla en datos estadísticos generales que dos de cada cinco mujeres en los primeros cinco años después de una mastectomía va a presentar linfedema lo va a presentar obviamente ese porcentaje se va incrementando conforme pasa el tiempo porque no es algo que aparezca de un día para otro es una insuficiencia que va estableciéndose porque los productos metabólicos van acumulándose ahí en el en el en el espacio intersticial y van haciéndose ricos en proteínas y las proteínas son hidrofílicas y van jalando agua y se va dematizando no pasa de un día para otro por ejemplo en algunos países como Alemania donde si hay datos estadísticos se habla que hasta un setenta por ciento de mujeres dentro de los veinte años posteriores a una mastectomía puede llegar a presentarlo eso es mucho y esto ocurre en países desarrollados y en México no hay tantos datos la verdad en México no hay suficientes datos estadísticos bueno en quinesioterapia le llaman ejercicios miolinfoquinéticos o ejercicios descongestivos se busca estimular las bombas musculares más grandes que se encuentren dentro de los trayectos de las corrientes linfáticas planta de pie suela de lejars que es la primera bomba de retorno venoso luego gemelos luego aductores y cuadriceps son las bombas más importantes en miembros inferiores en miembros superiores bíceps y antebrazo flexores son los que más hacen la función de bombeo no es la solución porque no está solucionando el problema está dando más está quitando una extremidad que puede mejorar su función y con evidencia fehaciente lo que sí hacen es lo que te comento quitan piel o hay linfoaspiración selectiva que es algo como una liposucción y después se utiliza la compresión pero no amputación es lo lo impensable para manejar estos pacientes del tape puede ayudar sí puede ayudar pero tiene sus características de aplicación no en todos los pacientes no en todas las situaciones sabemos que para que el tape funcione necesita haber movimiento hay muchos pacientes que tienen arcos de movimiento bien limitados tienen disfunciones mecánicas importantes y el tape por ponerlo ahí no va no va a solventar lo que una buena compresión una buena terapia manual no haga mejor entonces el tape es un coadyuvante nada más creo que no me acuerdo en qué país nórdico hicieron algún estudio con el uso de tape comparado con vendaje compresivo convencional con algún buen resultado pero era estudio piloto entonces no hay como muy buenos datos sobre si valga la pena sustituir con tape el vendaje pero si se sabe que es buen coadyuvante en algunos casos híjole es bien difícil porque no sabemos cuáles sigan habilitados en región axilar porque los quitan lo que si sabemos es que hay trayectorias alternas como la vía posterior la tricipital que drena en el ganglio circunflejo que está en el triángulo de los dos redondos y hay en algunos pacientes una vía cefálica que drena en un ganglio supraclavicular cuando no la linfa se abre paso y se va reabsorbiendo con mayor lentitud pero no hay modo de saberlo con mucha precisión ahorita están haciendo algunas intervenciones con linfofluoroscopía donde ven en tiempo real hacia donde hay vasos habilitados y esa sería una herramienta excelente para incluso los terapeutas poder estimular esas esas regiones pero pues un infofluoroscopio cuesta como un millón de pesos o algo así no, no duele no, no no debe de doler nada hay pacientes muy sensibles que pues refieren dolor pero al contrario este tipo de tratamiento brinda alivio por su naturaleza si duele al menos la intervención manual la estás haciendo muy mal y ya todo gracias